Sangre derramada, profanación de costumbres y ofensas a los dioses, fue lo que el pueblo mexica sufrió con la llegada de Hernán Cortés, así lo narra el escritor Eugenio Aguirre en su libro Isabel Moctezuma. El lector de Isabel Moctezuma se va a encontrar un mundo maravilloso, todo el esplendor del señorío de los mexicas en la época de Moctezuma, Soco Yotzin en la época de Cuitláhuac, que era el señor de Ixtapalapa. Se va a encontrar todo el aspecto de la vida cotidiana, cómo vivían, cómo se educaban, cómo eran las festividades, cómo era la cocina, en fin, cómo era el trato en la corte de Moctezuma, entre los personajes de la cúpula, cómo vivía el pueblo, cómo vivían los masehualis, cómo pescaban en el lago, cómo hacían sus mercados, cómo hacían sus procesiones. Tenían una cantidad enorme de fiestas, de festividades dedicadas a las diversas deidades de la cosmovisión mexica. Van a encontrar que muchas de las costumbres de esa época perviven todavía en nuestro México de hoy. Aquí hay una novela maravillosa que me va a permitir darle voz a la mujer, para que relate el mundo desde el punto de vista maravilloso de la inteligencia emocional que manejan las mujeres, la parte de los sentidos, toda la parte sensual, toda la parte mística, toda la parte introspectiva que manejan las mujeres, que es maravillosa. Había que darle voz, porque en las historias oficiales o en las historias académicas, las mujeres nunca existieron. Había que abrirle la puerta a la mujer para que contara sus historias, sobre todo sus historias de hace 500 años. Datos duros, pasajes por la historia de hace 500 años que se convierten en ficción y un lenguaje literario se ofrecen en una cálida lectura. El lector tiene que considerar que es una novela, no es un ensayo, es una novela con todas las licencias que un escritor se puede dar, como le venga en gana. Cuide mucho los datos duros en esta novela, los datos históricos. Los elementos de ficción que yo uso en mis novelas, que yo llamo ficción congruente, son hechos que invento, que surgen de mi imaginación, pero que trato que se adapten bien al contexto de los hechos duros para que el relato no pierda su fluidez. Yo ya me puedo morir tranquilo, yo ya cumplí. Ya, 56 libros publicados es un acervo muy grande, muy pocos escritores lo tienen. Una novela que me parece muy bien lograda, y no porque lo diga yo, es la de Victoria. La novela sobre Guadalupe Victoria, que está muy cuidada. Y esta de Isabel no te suma, porque es donde aporté mi parte femenina a mi literatura. El escritor consideró insólito que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya solicitado que las autoridades de España ofrezcan disculpas por los abusos cometidos durante la conquista. No se trata ni de conmemorar, ni de celebrar, ni de pedir disculpas. Se trata de ver los hechos históricos que sucedieron hace 500 años y reflexionar acerca de los cambios sociales que trajo este encuentro de dos mundos. Creo que eso es lo importante. ¿Qué pasó después de eso? Te puedo decir que cambió el mundo. Mamma, mamma... Debe o , man explorar. Arrector, ahora y fark. No, nos vemos. No, el leto Hecho, Cypia. Gracias por ver el video